La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 17, aunque le animamos a que lea todo el capítulo. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo suprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Piense en alguna ocasión en la que usted estuvo muy distraído. Es poco probable que pudiera escuchar a Dios. A veces, cuando eso sucede, el Señor elige hablar por medio de circunstancias poco comunes. Piense en Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo. Aunque había recibido una buena educación y sido criado por la realeza, fue desterrado al desierto. Sin duda, estuvo sorprendido por tales acontecimientos y preocupado con miedo, frustración y orgullo. Pero Dios tenía grandes planes para Moisés. Así que le preparó algo que no podía ignorar, una zarza ardiente. Y aún más sorprendente, el Señor habló a Moisés por medio de ella. La Biblia nos da más ejemplos, como la asna de Balaam a la que dio la capacidad de hablar. A veces, así es justo como actúa Dios, haciendo algo tan inusual que no tenemos más remedio que detenernos, mirar y escuchar. Es útil reconocer a Dios en cada circunstancia, desde lo insólito e inesperado hasta lo más simple y ordinario. Al pasar tiempo en Su palabra y en oración, podemos llegar a percibirlo cada vez mejor. Y luego, ya sea que nuestra situación parezca increíblemente buena o insoportablemente mala, haremos bien en retroceder y pedirle al Señor que nos ayude a ver el asunto desde su perspectiva.